En este video tutorial vamos a ver los registros de desplazamiento. Los registros de desplazamiento es una agrupación de flip-flops especial en el sentido de que, de alguna forma, el estado de unos flip-flops se puede transmitir o desplazar a uno de los adyacentes. Existen una gran variedad de registros de desplazamiento. Son bloques secuenciales que pueden tener una serie y una salida serie. Es decir, los bits entran por uno de los flip-flops, se van desplazando de flip-flop en flip-flop y salen por otra salida serie. También tenemos la entrada serie y salida paralelo. Es decir, que los flip-flops entran de uno en uno a los diferentes flip-flops y los tenemos disponibles después en las salidas paralelo de todos los flip-flops. Tenemos la al contrario, entrada paralelo, salida serie. Es decir, que cargamos los flip-flops con un estado y después vamos desplazando esos estados para que salgan por una salida serie. Tenemos entrada paralelo, salida paralelo, en la que disponemos de todas las entradas de los flip-flops y todas las salidas. También hay registros de desplazamiento bidireccionales, en el sentido de que los bits se pueden desplazar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tenemos también registros universales que disponen de los cuatro modos de funcionamiento que hemos visto. Entrada serie, salida serie, entrada serie, salida paralelo, entrada paralelo, salida serie o entrada paralelo, salida paralelo. Y además pueden también disponer de bidireccionalidad. O sea, que los bits se pueden desplazar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y después también tenemos registros de desplazamiento cíclico. Si cogemos y realimentamos la salida serie a la entrada. Estos últimos también se pueden clasificar como contadores, ya que van a generar una secuencia cíclica de estados. Bien, como tenemos un tiempo limitado para estudiar estos bloques, no vamos a estudiarlos todos los que disponemos, o todos los bloques que están realizados en la librería de ampliación secuencial. Vamos a ver solamente dos, dos significativos. El primero que vamos a ver es el 7464, que es un registro de desplazamiento que tenemos disponible una entrada, bueno, en realidad dos entradas serie, que van conectadas a una puerta A. Es decir, que para introducir uno necesitamos dos unos en A y B, y para introducir un cero con cualquiera de ellas a cero lo haríamos. Esa es la entrada serie y dispone de una salida en paralelo. Es decir, es un registro de desplazamiento del tipo entrada serie, salida paralelo. Como veis en el esquema y en la tabla de verdad, dispone también de dos patillas, una de ellas que es el CP, que es por donde se introduce el reloj. Es decir, con los flancos del reloj, lo que vamos a hacer es ir desplazando los bits que vayamos introduciendo por las entradas serie. Y también disponemos de una entrada de MasterReset, que es un reset maestro, que lo que hace es colocar todos los flancos al estado inicial de cero. Bien. Como veis, el MasterReset, independientemente de cómo estén las entradas, coloca todas las raíes en cero. Y para desplazar los datos, lo que tenemos que hacer es, si queremos desplazar ceros, lo que haremos será colocar un cero en cualquiera de las patillas de entrada A y B, como veis en las tres primeras filas. La Q0 se colocaría en cero y después seguirían desplazando. Es decir, Q1 tendría el valor que tenía Q0 antes, Q2 tendría el valor que tendría Q1 y así hasta Q7, que tendría el valor de Q6. Y si queremos introducir unos, pues lo que hacemos es no colocar el MasterReset a uno para que no sea activo, colocar las dos patillas de entrada en uno y uno, y entonces la salida Q0 tendrá el valor 1 y se colocarán los estados anteriores, es decir, Q1 tendrá el estado anterior que tenía Q0, Q2 el que tenía Q1, hasta llegar a Q7, que tendría el valor de Q6. Es decir, que se van desplazando de uno en uno los bits. Como veis, la estructura interna está formada por fluir fluir de tipo D. Como veis, el reloj actúa por nivel 1. Cuando hay un 1 aquí... Bueno, eso lo vamos a ver en el Logisim. Lo podemos ver en el Logisim si utilizamos el cronograma. Bien, aquí tenéis el esquema. El esquema lo que hemos hecho es que la Q4, la salida 4, la hemos realimentado a las entradas, de forma que inicialmente si hacemos un MasterReset, la Q0 tendrá un 0, y al invertir tenemos 2,1 y vamos introduciendo unos. En el cronograma se ve mucho mejor el funcionamiento. Vamos a ver, tenemos aquí la señal de reloj, que es CP. Tenemos el MasterReset, el MasterReset en este caso es activo por 0, se hemos comentado, por lo tanto le damos un 0, y dejamos todo el resto de la entrada a 1 para que el circuito funcione. Inicialmente le hemos dado MasterReset y podéis comprobar que todas las salidas que vamos a utilizar en este caso, que es de la Q0 a Q4, están todas en 0. Lo veis aquí. Bien, al dejar de hacer Reset, lo que hacemos es que el reloj actúe, y fijaros que actúa por flancos de subida. Es decir, cuando el reloj está en 1, es decir, pasa de 0 a 1, el circuito actúa. Como estamos metiéndole unos a las entradas, el Q0 pasará a 1, y entonces tenemos la combinación 0, 0, 0, 0, 1. En el siguiente flanco de reloj, este 1 de Q0 se desplaza a Q1, en el siguiente flanco de reloj, este 1 se va desplazando, y lo que tenía Q1 pasará a Q2, y así sucesivamente. Como veis, se van desplazando unos. Cuando lleguemos a este flanco de reloj, que estoy señalando en este momento, ¿qué sucederá? Pues como hemos invertido la señal Q4, y Q4 tiene 1, pues ahora estaríamos metiendo ceros a la entrada. Es decir, que en el siguiente flanco de reloj, Q0 pasa a ser 0, y lo que hacemos es transmitir estos ceros. Este 0 en el siguiente flanco de reloj pasará a Q1, en el siguiente este 0 pasará a Q2, en el siguiente pasará a Q3, y así hasta Q4. Y así se repite la secuencia. En el siguiente, como Q0, como Q4 es igual a 0, y hemos introducido un inversor, pues estará preparado para meter un 1 en Q0, y ese 1 se va transmitiendo. Y este sería el funcionamiento básico de este montaje. En realidad es un contador Johnson de 5 bits. Vamos a ver otro, bastante más complicado, como veis, el circuito interno, porque es un registro universal. Este registro, el 7494, permite varios modos de funcionamiento. Para controlar los modos de funcionamiento tenemos dos patillas de entrada, que son la S0 y la S1. Dependiendo de la combinación que tengamos en esas patillas, el integrado actuará de una manera o de otra. También tenemos una serie de entradas en paralelo, de P0 a P3, es un flip-flop de 4 bits, como veis hay 4 flip-flops, de tipo SR o RS. Tenemos una entrada serie para desplazamiento hacia la derecha, y una entrada serie para desplazamiento hacia la izquierda, porque este, al ser universal, permite también bidireccionalidad. Es decir, podemos hacer que los datos circulen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tenemos la típica entrada de reloj, el CP, que es activo también por franco de subida. Ahora, el Master Record, digo el Master Record, el Master Reset, que es una patilla activa por ceros, que lo que hace es colocar todas las salidas de los flip-flops a cero, y tenemos las salidas en paralelo. Vamos a ver en la tabla cómo funciona el circuito. El Reset, que es la que tiene más prioridad, fijaros que colocando un Master Reset, independientemente de cómo esté lo demás, colocamos todas las salidas en cero. Es la primera línea de la tabla. Después, mantenimiento. ¿Qué significa mantenimiento? Que va a mantener el estado que tienen los flip-flops. Es decir, no va a cambiar. Eso se consigue colocando S1 y S0 a nivel cero ambas. Independientemente de cómo esté el resto, lo que hacemos es dejar el estado que había antes. Es decir, Q0 tendría el estado que tenía antes, Q0, Q1 igual, Q2 y Q3. Después, si queremos desplazar a la izquierda, lo que hacemos es colocar la combinación S1 en 1 y S0 en 0. De esa forma, lo que hacemos es, la entrada DSL, es decir, la de la izquierda, pasará a ser Q3, es decir, Q3 va a tener el estado que tenga DSL, Q2 pasará a tener lo que tenía antes Q3, Q1 pasará a tener lo que tenía antes Q2 y Q0 pasará a tener lo que antes tenía Q1. Si queremos hacer lo contrario, desplazamiento a la derecha, invertimos el estado de S1 y S0. Es decir, S1 lo pasamos a 0, S0 lo pasamos a 1 y entonces lo que hacemos es colocar el estado que tengamos en DSR, lo colocamos en Q0. Es decir, que si DSR tiene 0, Q0 va a tener 0 y si DSR tiene 1, pues tendrá 1. Y ahora, Q1 pasará a tener el valor que tenía antes Q0, Q2 pasará a tener lo que tenía antes Q1 y Q3 pasará a tener lo que antes tenía Q2. Es decir, hemos desplazado los bits de 1 a 1 hacia la derecha. Y después tenemos el último estado, el último modo, que sería carga en paralelo, paralelo at. Ese se consigue colocando S1 y S0, ambas a 1 y lo que hacemos es, independientemente de cómo estén las entradas de serie, lo que hacemos es, el estado que tenga en las entradas paralelo pasa a la salida de los flip-flops. Es decir, que si en P0 tenemos un 0, pasará a Q0. Si en P1 tenemos un 1, pasará S1 a Q1 y así. Es decir, los cuatro estados de P0 a P3 pasarán a ocupar las salidas de los flip-flops. Esto lo podemos ver también de otra forma, que es utilizando la librería cronograma que tenemos en el logisim. Para poderlo utilizar, hemos tenido que emplear dos generadores de patrón. Es decir, con un generador de patrón tenemos hasta 5 patrones diferentes, pero aquí hemos necesitado 6, uno más. ¿Por qué? Porque hemos necesitado una señal de reloj, que veis aquí arriba, una señal de master reset, para empezar con un estado definido, con un estado de reset, dos más para controlar el modo, S1, S0, y después dos más para controlar la sentada serie. Y aquí tenemos las cuatro salidas que están, para distinguirlas, están en rojo. Vamos a ver el funcionamiento que hemos visto antes, pero en el cronograma. Si os fijáis, el master reset que se activó por ceros, al principio lo que hace es colocar las cuatro salidas, Q3, Q2, Q1 y Q0, en cero. Es decir, que sería el estado de reset. Después, colocamos el modo S1, S0, es decir, dejamos de hacer reset, y colocamos S1 y S0 en 1 ambas. Ese modo, que hemos visto antes en la tabla, lo teníamos aquí en la última fila, realizaba una carga en paralelo. Vamos a ver si es verdad. Fijaros que con 1, 1, el estado de la carga en paralelo, que en este caso la carga la hemos colocado en 1, 1, 0, 0, pues aparece reflejado en la salida. 1, 1, 0, 0. También en el cronograma podemos ver una cosa que no se aprecia en la tabla de la verdad, que es averiguar si la carga en paralelo es síncrona con el reloj o es asíncrona. Pues fijaros, el reloj es activo por franco de subida. Hemos colocado los valores S1, S0 en 1, 1. Y eso lo hemos hecho desde este punto, desde el que estoy señalando. Es decir, que tenemos preparado S1, S0 desde el principio. Cuando ha aparecido el flanco de bajada justo en el instante que dejamos de hacer más el reset, aquí no se ha producido la carga, sino que ha esperado medio ciclo más para hacer la carga en el flanco de subida. Por lo tanto, podemos concluir que la carga en paralelo es síncrona. Es decir, que se realiza cuando es activo el flanco del reloj, cuando tenemos en el reloj un flanco de subida. Bien, aquí tenemos ya la carga 1, 1, 0, 0. Ahora dejamos o colocamos el modo en S1 en 0 y en S0 en 1. Vamos a ver en la tabla de verdad que con S1 a 0 y con S0 a 1 tenemos lo que se llama un desplazamiento hacia la derecha. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos preparado esto y lo que hacemos es meter un 1 en DSR y este 1, fijaros que viene reflejado en Q0. Y de Q0 va a pasar a Q1 en el siguiente flanco del reloj, de Q1 pasará a Q2 en el siguiente flanco y de Q2 pasará a Q3. O sea, que hemos desplazado el bit 1 que hemos introducido por la entrada serie de la derecha, lo hemos desplazado un lugar hacia la derecha. Es decir, que estamos haciendo un desplazamiento a la derecha como viene reflejado por el modo que hemos utilizado. Después, con los patrones, hemos colocado el estado inverso. Es decir, hemos colocado S1 en 1 y S0 en 0. Fijaros que al desplazar todos estos unos de aquí, en el último flanco de subida, ya no nos quedan unos para desplazar y entonces el Q3 tiene el estado de Q2 que era 0, el Q1 tiene el estado de Q0 que también era 0 y por lo tanto hemos convertido todos estos en 0. Pero resulta que cuando hemos colocado el estado o el modo S1 en 1, S0 en 0, hemos metido un 1 por la entrada de SL, que es el de desplazamiento hacia la izquierda. Y si os fijáis, S1 viene reflejado en el siguiente flanco de subida, este que tenéis aquí, y se mete en Q3. En el siguiente flanco de subida, este Q3, este 1, pasará a Q2. En el siguiente flanco, el Q2, este 1 de aquí, pasará a Q1. Y en el siguiente, este estado 1, pasará a Q0. Y al final tenemos aquí todos los 1. Bien. Luego ha habido un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, los 1 se han ido desplazando desde Q3 a Q2, de Q2 a Q1 y de Q1 a Q0, que es lo que debería pasar. Una vez hemos llegado al desplazamiento este, lo que vamos a colocar en el modo es 0, 0. Si nos vamos a la tabla de verdad, veis que en el modo 0, 0, es el modo hold, de mantenimiento. Quiere decir que el estado no va a variar a partir de este punto. Y efectivamente no varía. Fijaros que aquí hay una centrada serie, pero que no les hace caso. Fijaros en la tabla, la centrada serie en el hold, da lo mismo como estén. Hay una X en DSL o en DSR. Y a partir de este momento, cuando el modo es 0, 0, fijaros que estos 4, 1 en la salida se mantienen hasta que llega el momento del reset, en el que bajan todas otra vez a 0. Es decir, que este sería el modo de mantenimiento, no cambia. Esto que tenéis aquí, aquí al final, os indica en qué estado estamos. Este sería un pequeño estado de reset. A partir de aquí se produce la carga en paralelo, pero siempre con el pulso activo del reloj, el de pulso de subida. Después hay una zona de desplazamiento a la derecha, que vamos desplazando los bits. En este caso se ve claramente porque es este 1 que se va desplazando hacia la derecha. Y después tenemos la zona de desplazamiento a la izquierda, que este 1 se va desplazando hacia la izquierda. Y hay una zona, que es esta que tenéis aquí, a partir de la cual el circuito no cambia. Es decir, el estado de los fríferos se queda como estaba. Y con esto concluimos el funcionamiento del 74-194. Bien, después, como veis, el programa Logisim tiene un registro de desplazamiento general, que vamos a simular en el Logisim para que veáis cómo funciona. Bien, aquí tendríais el 74-164, la versión moderna de la librería. Para poder simular estos circuitos tenéis que utilizar, evidentemente, la librería, cargar la librería con librería Logisim de ampliación secuencial. Aquí tendríais la librería de ampliación secuencial, que como podéis apreciar, tiene muchos más integrados de los que hemos visto en esta presentación. Nosotros hemos visto solamente el 74-164 y el 74-194, pero hay más. Bien, vamos al bloque. Lo tenemos aquí. Vamos a ampliar un poco el zoom. Este sería el bloque que tiene disponible el programa Logisim para simular registros de desplazamiento. Si pinchamos sobre él, veremos las opciones que nos dan. Podemos hacer que cada uno de los bits que tiene, o canales, tenga más de un bit de datos. Vamos a poder regular el número de estados, es decir, el número de canales, desde 1 hasta 32. Tenéis aquí. Nosotros hemos hecho, para el ejemplo, hemos utilizado 8 solamente. Después, podemos indicarle si queremos cargar en paralelo o no. Le damos que sí, para ver todas las opciones. Después le podemos indicar si queremos que el reloj actúe por flanco de subida o por flanco de bajada. Yo le he dado el de flanco de subida. Es decir, que cuando pase esta señal de 0 a 1 es cuando actuará el flip-flop. Podemos poner una etiqueta, que en este caso no he utilizado, y la letra o tipo que podemos elegir para la etiqueta. Bien. Vamos a ver su funcionamiento real. He elegido un reloj muy bajo, es decir, aquí lo tenéis, la frecuencia la he dejado en un hercio, para que se vea perfectamente cómo funciona el circuito. Lo primero que hay que ver es la señal de más prioridad, que era el master reset. El master reset, cuando yo activo el circuito, y le doy al reloj. Fijaros que el reloj ahora mismo está actuando, desplazando los bits, pero vamos a actuar sobre el master reset, y veréis cómo si actúo sobre el master reset, deja de desplazar los bits y coloca todos los bits a 0, que es lo que hemos visto antes en el circuito real, en el 74-194. Es decir, que este sería un master reset general, y que tiene prioridad sobre cualquier otra de las señales. Bien, vamos a ver cómo realizamos una carga en paralelo. La carga en paralelo, tenemos que deshabilitar el desplazamiento de los bits, es decir, este tendríamos que colocarlo en 0, os lo indica, si os vais hasta la patilla, dice shift, está deshabilitado con un 0. Luego tendremos que deshabilitarlo para hacer la carga en paralelo. Lo deshabilitamos. Ahora colocamos la combinación que queramos, por ejemplo, imaginaros que queremos hacer 4 bits aquí en medio. Queremos realizar esa carga. Pues lo que hacemos es deshabilitar el desplazamiento, colocando aquí un 0, y habilitando la carga. La carga, si pinchamos en el integrado, veréis que se produce con un 1. Bien, pues cogemos y pinchamos en un 1, y cuando este reloj suba a 1, fijaros que se ha cargado con un 1, 1, 1, 1. Ahora no se desplaza porque está deshabilitada el desplazamiento. Hemos solamente cargado, es decir, hemos cogido los datos de entrada y hemos hecho una carga. Hemos pasado de entrada en paralelo a salida en paralelo. Bien, quitamos la carga y ahora habilitamos el desplazamiento. El desplazamiento, ¿cómo se va a producir en este caso? En este bloque general que tiene el Logisim, el desplazamiento siempre es hacia la derecha. Es decir, que los bits se van a desplazar en un lugar cada vez que suba el flanco de reloj, va a producirse un desplazamiento de un lugar hacia la derecha. Aquí hemos hecho, para que sea continuo, una realimentación entre la salida, la última salida y la entrada de datos. La entrada de datos serie. De forma que cuando este 1, cuando este desplazamiento, los 1 lleguen aquí, este 1 se va a desplazar por aquí y va a introducirse otra vez por la izquierda. Vamos a verlo. Cogemos y habilitamos el desplazamiento, colocando un 1, y fijaros que cada vez que suba, aquí se ve mejor el OLED, se produce un desplazamiento de todos los bits hacia la derecha. Este 1 va a realimentarse otra vez aquí a la izquierda, por esta realimentación que tenéis aquí, por esta que tenéis en esta conexión, y los 1 se van a desplazar de izquierda a derecha. Este bloque que tiene el logisim no tiene desplazamiento bidireccional. Sería un registro universal, pero sin desplazamiento bidireccional, solamente con desplazamiento de izquierda a derecha. Y con esto, bueno, sí, podemos investigar también, si queréis, si la carga en paralelo es síncrona o asíncrona. Vamos a verlo. Tenemos ahí preparada la carga. Bien, pues lo que hacemos es deshabilitar el desplazamiento, dejar de desplazar los bits, y ahora vamos a pulsar esto en 1. Y nos vamos a fijar muy bien en el reloj. Podemos hacerlo incluso mejor si seleccionamos una frecuencia de reloj más baja, la más baja de todos, 0.25. Si ahora pulso en la carga en paralelo, fijaros, está en 0 y no se ha producido la carga en paralelo. Cuando esto sube a 1 es cuando se produce la carga. Luego podemos concluir que el bloque que tiene el logisim tiene una carga en paralelo síncrona. No sucede lo mismo con el master reset. El master reset es asíncrono. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo el flanco del reloj en bajo y aquí en alto. Me voy a esperar a que vuelva otra vez en bajo y vamos a aplicar el master reset. Fijaros que se ha producido el reset sin esperar al flanco de subida. Por lo tanto podemos concluir que el master reset es asíncrono. Y encima tiene más prioridad que la carga en paralelo. Porque si están activos los dos se produce el master reset en lugar de la carga. Si dejamos de hacer master reset cuando aparezca un 1 aquí un flanco de subida volverá a realizarse la carga. Es decir, el valor que tengamos aquí en la entrada pasa a la salida. Bien, y creo que con esto podemos dar por concluido el tema de los registros de desplazamiento. Bueno, lo tengo que decir. Bueno, si me ha gustado